Las autoridades del departamento de Arauca en las últimas horas lograron la captura de cuatro sujetos por diferentes delitos en esta región del país. Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. En las últimas horas se logró la captura de cuatro sujetos sindicados de múltiples delitos. En una primera operación en el municipio de Arauca, mediante orden de allanamiento, se logra la captura de dos sujetos, al parecer integrantes de la red de apoyo al terrorismo delgado ELN, y contándole una pistola 9 milímetros, seis cartuchos 9 milímetros, tres dispositivos móviles y cuatro millones de pesos. El comandante de la Fuerza Tarea Quirón del Ejército Nacional, General Juan Miguel Huertas Herrera, manifestó que se logró también la captura de dos sujetos, uno de ellos en el municipio de Arauca, por los delitos de fabricación y porte de estupefacientes. De igual forma, se logró la captura de un sujeto por fabricación y tráfico de estupefacientes y en el municipio de Arauquita se captura un sujeto por violación a detención domiciliaria. Los cuatro sujetos fueron colocados a disposición de autoridad competente para continuar con su judicialización. El alto oficial aseguró que estas capturas se logró gracias al apoyo de la Armada, Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Esto se logra gracias a las operaciones conjuntas con la Armada Nacional, la Fuerza Aérea, coordinadas con nuestra Policía Nacional e interinstitucionales, con nuestra Fiscalía General de la Nación. Los cuatro capturados, juntos con el material probatorio, fueron dejados a disposición de las autoridades competentes para continuar con su proceso de judicialización.